Hay que dejar de enalbolar el discurso de que al ciudadano le importa o no le importa. La configuración de las opiniones públicas y de las opiniones comunes en cosas concretas, como sea la de quien le presta la asistencia a la gente, también tiene mucho que ver con la capacidad que tiene esa gente de participar en un entorno. Yo creo que los servicios públicos deberían tener un factor diferencial con respecto a los proveedores privados y es la capacidad que tiene la gente de participar en ellos de forma directa. Si la gente tuviera verdadera capacidad de participar de forma directa y de transformar sus centros sanitarios y de hacer que se prioricen las cosas que de verdad le importan, a lo mejor empezaría a importarle mucho más que se lo preste la atención de forma directa en un centro de salud o de gestión pública o que se lo preste el hospital Quirón, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es un aspecto. Y por otro lado está que los proveedores públicos y las instituciones públicas tienen que tener capacidad también para actuar performando esa opinión pública. O sea, es como cuando se decía, es que en España no hay cultura de alquiler, sino hay cultura de tener piso en propiedad. Ya bueno, hay cultura de tener piso en propiedad y eso se ha estado incentivando con desgrabaciones desde hace mucho tiempo. Es decir, las políticas públicas tienen capacidad de convertir lo cultural en algo cultural y eso es una cosa que en el ámbito sanitario y en el ámbito de la preferencia por parte de lo público también hay que incentivarlo. ¿Por qué la gente va a tener preferencia por lo público cuando sabe que todo el alto funcionariado en España tiene capacidad para que todos le paguemos un aseguramiento privado? Pues está claro que hay políticas públicas que tienen que favorecer esto, que lo tienen que incentivar con todos los medios posibles.